Dando esta bienvenida en el sábado, bienvenida para nuestro artista Argemiro Jaramillo que nos estaba comentando de estas presentaciones que ha tenido y del éxito de sus canciones, Argemiro. Argemiro Jaramillo, ya para la gente, me imagino, un gran compositor. ¿Ya cuánto tiempo lleva Argemiro Jaramillo en esas composiciones y alegrando a mucha gente con el sentimiento popular? Bueno, componiendo música J, venimos desde muy pelados. Desde cuando yo trabajaba en las cantinas de Nantes, Antioquia, empecé a apasionarme por componer música. Nunca la idea era cantar, pero después de esto me llevó a interpretar mis otras canciones, después de haber compuesto música para cantantes como Darío Gómez, El Carrito Negro, Luis Alberto Posada, Johnny Rivera, El Gato Negro, Areli Senao. Bueno, creo que todos los cantantes de música popular se han pasado por mis canciones y, hombre, es un privilegio para mí. Y un día tanto me dio por poner a ver, a ver, a ver, que pasaba conmigo y también encontré el respaldo de toda la gente, hombre. Y me tocó creer, me cuento. Bueno, y hablando de composiciones, está esa canción de Andrés Soler, que se llama Si yo me muriera hoy, que pues también es composición de Argemiro Jaramillo y que ya lleva 17 semanas también en nuestro listado. Una canción que se ha mantenido muy bien, un gran éxito también por todo el país de esta composición. Sí, muy contento con el resultado. Andrés Soler, pues yo siempre lo he admirado muchísimo. Me gusta mucho el estilo de su voz, muy fresco, muy, muy, muy medicanito. Entonces, un día tanto me pidió unas canciones. Cuando yo vivía en Bogotá, no se pudo dar ahí como si me grabara. Y el año pasado me llamó y dijo que quería grabarme algo, que me compusiera algo diferente. Le saqué esta canción Si yo me muriera hoy. Y, hombre, qué gran sorpresa. Me encontramos ahora y con mucha satisfacción de ver que esta canción está tan posicionada. Y se lo merece porque es un artista integral que ha luchado muchísimo. Otra canción que se ha venido también posicionando bien y que ha sido composición, hablando de que Argemiro, aparte de interpretar, ha sido antes gran compositor y ha dejado también una canción para Juancho el Jornalero, que se ha venido pegando muy bien aquí en el departamento, que la han venido solicitando bastante, Argemiro. Sí, claro, con Juancho el Jornalero, por medio de nuestra gran promotora Luz Barreto. Un saludo para ella que nos escucha ahí en Bogotá. Pues conocí a Juancho el Jornalero, siempre me ha parecido... Yo digo que la gente bollacense tiene algo que hay que aprenderle a la humanidad y es mucha sencillez y mucho amor por lo que hacen. Yo en Juancho, en el Jornalero, encontré eso. Encontré que es una artista con muchas ganas de triunfar, adelante, salir adelante. Y ha sido tal insistencia que, hombre, hoy en día se puede catalogar como uno de los mejores artistas a nivel nacional, porque ya su música se ha regado por todos los lados. Y, pues, hombre, nos pidió una canción que llamó a la familia ideal, la pusimos en su momento. Y, hombre, le dio muy buen resultado, por aquí ha gustado muchísimo. También la he dejado en varias emisoras de Antioquia. Y la Carranga, por aquí, después de Jorge Veloso, pues, que fue el que le puso como la identidad, es muy bien recibida. También suenan bastante estos éxitos también en lo que es Antioquia, ¿no? Sí, claro. Aquí don Jorge Veloso, por ejemplo, marcó un único... Incluso hace poco vi en la universidad, en el parque... No sé si fue en el parque Flora o algo que el hombre dictó como una cátedra. Y me gustó muchísimo. Y por el telemedellín lo estaban pasando. Lo invitaron y, hombre, espectacular la forma como don Jorge Veloso nos expresó el folclor, cómo lo ven ellos. Y, de todas maneras, don Jorge es un filósofo espectacular. Y sus canciones, gracias a don Jorge Veloso, hay que decirlo, pues, la música carranguera se abrió brecha. Y qué bueno que personajes como Juancho el jornalero aprovechen esa brecha y se ven a conocer por todo el país, porque tiene toda la categoría para ser uno de los grandes. Y la canción de Hueco en Hueco, que es la que viene dando fuerte últimamente aquí en la región de Márquez, pues, esperamos que también siga siendo un éxito, además de que ha sido una de las composiciones también de Argemiro, ¿no? Claro, don Juancho me llamó el año pasado y me dijo, hermano, estoy embalado porque tengo una idea para una canción, pero no he podido, y me he desvelado, me he trasnochado, he hecho todo lo posible por sacar la canción. Tengo la idea, pero le dije yo, parce, dígame la idea. Y yo miro a ver qué sale y, pues, ahí, bueno, la canción como de los nubes. Y, hombre, me dio la idea, una idea muy buena. Y, pues, yo lo que hice fue acabar de moldear y quedó esta canción de Hueco en Hueco, que también ha gustado muchísimo porque es algo muy diferente. ¿Esta canción viene entre Juancho el jornalero y Argemiro Jaramillo como compositores? Sí, claro, claro. El hombre fue el de la idea. Yo fui el que acabé como de matizar todo ahí. Y, hombre, ya el hombre le puso ahí su toque carrangero, que ya es característico de él. Y encontramos un muy buen éxito para disfrutar, no solo en diciembre y no todo el año. Todo el éxito, entonces, ahí está de Argemiro Jaramillo como compositor. Cuéntenos algo más en cuanto a la televisión. ¿Cómo vamos con lo de la televisión? Argemiro Jaramillo como presentador, como estar ahí en esos programas que también, pues, se les coloca ese toque de humor, de sabor que caracteriza a Argemiro Jaramillo. Bueno, ya trasegamos ahí desde el pasado por el Factor X, con el Cocuyo, los programas radiales y todo. Llegamos a ser duro contra el mundo al canal RCN. Ya se acabaron las temporadas, lo que están poniendo ahora ya es cuestión de programas que quedaron grabados ya hace dos años. Yo incluso hace año y medio ya me retiré de Salpicón como tal y ya me hice mi propio camino solo, como Argemiro Jaramillo, ya cantante de despecho. Y incluso los otros, pues, lado, los exintegrantes, pues, los excompañeros míos de Salpicón trabajan en Caracol, pero en RCN también están saliendo ahí porque, pues, los sábados están volviendo a poner programas que no sé si era que no lo habían pasado o están repitiendo. Pero igual eso ya es una etapa superada, ya es una época de mi vida que, pues, hombre, aprendí mucho con Salpicón, a la hora de Salpicón, 18 años. Haciendo humor en radio y todo, pero ya mi nueva etapa es solito y con todos ustedes me colaboran. Bueno, ahorita dedicado 100% a la música, Argemiro. Total, pero de todas maneras, como siempre, me atañe esa vena humorística que siempre he llevado ahí de por vida. Entonces estamos aprovechando eso para el show y manejamos en Tarima un show de despecho, una salida de parranda con música doble sentido, parranderita, y luego hacemos una tanda de humor hablado muy bacano con el orejón y luego cerramos con una tanda de trovas tomándole el pelo a todo el mundo. Entonces, mire, que también es un show muy integral, muy, muy, muy valladito para presentar en cualquier parte principal. O sea que, sí, que en alguna oportunidad Argemiro Jaramillo se presenta con todo el equipo. Vamos a estar entonces con show de humor y como lo ha caracterizado en ese momento, como lo ha dicho a todos nuestros oyentes, así escucharemos a Argemiro Jaramillo en una presentación, por ejemplo. Claro, eso es lo que ofrecemos, es un show muy compacto porque es un show de dos horas y digno de presentar a cualquier público. Nosotros no somos ni verdes, ni groseros, ni vulgares, ni nada. Nosotros es un show muy sano, hacemos despecho, pues, hacemos parranda, nos llevamos un humorista que es del equipo del grupo de este show, que es humorista y trovador. Entonces él hace su media hora de chistes, un show de chistes hablado, y cerramos con una tanda de trovas o ahí de una media hora también. Es algo espectacular que cualquier alcalde que lo presente en el parque principal pues va a encontrar que es un show para toda la familia. Ahí está, entonces en una presentación viene, mejor dicho, viene completo una presentación de Argemiro Jaramillo con todo el equipo, con todo el grupo que siempre le estará acompañando. Entonces no va a ser únicamente las canciones de Pronto Populares, sino bien variado. Ahí está, entonces algo que nos ha destacado y nos ha comentado en el día de hoy, Argemiro Jaramillo. Bueno, entonces de todo esto, pues qué bueno que la gente pues tenga en cuenta, especialmente pues quienes hacen conciertos, quienes organizan esos conciertos, tengan en cuenta también pues un gran artista que viene con humor, que viene desde hace ya varios años, que viene con esta vena artística y que lo desempeña muy bien y que nos hemos dado cuenta en cada una de sus canciones y en cada uno de esos programas que también hemos visto a través de la televisión y a través de la radio que hemos escuchado. Sí, claro, hemos traslegado. Es un camino largo, Jotica, que hemos hecho con mucho sacrificio, pero de cada cosa que hemos hecho hemos aprendido muchísimo y eso es lo que nos lleva también a presentar un show muy variado y con mucha responsabilidad y ya la gente pues nos conoce, nos cree y hombre, ahí estamos dispuestos para que nos lleven, hombre, qué bueno poder ir a Ramiriquí, a toda la provincia del Márquez, a Boyacá, que es un departamento, es otro país porque como igual que Antioquia, son como 123 municipios. Sí, señor, 123 municipios. Imagínense, es otro país diferente. Lidia, uno en ocho días pues caminarse de Boyacá y por eso hay que tener muy en cuenta este gran departamento que es hombre, aparte de que es una gente maravillosa, es un muy buen público ahora para la música popular que también después de los corridos prohibidos, la norteña pues y la música carranquera han abierto los brazos muy bien a lo que es la música popular. Exacto, hablando de música popular, ¿cuántas canciones Argemiro Jaramillo ha grabado más o menos? Así un total de canciones que haya grabado Argemiro. Bueno, en Mi Voz, en Mi Voz acabo de grabar la número 110, la semana pasada la grabé a dúo con Francisco Gómez, que ya ustedes lo conocen de cuánto es de quién perdió. Sí. Entonces ahí grabamos una canción que es muy bacana o que se llama Hechos a Pulso, porque igual a los dos nos ha comido, nos ha tocado venir comiendo Pantano desde muy pelado, desde que arrancamos y nos ha tocado muy duro para poder surcir. Entonces se trata la canción Hechos a Pulso, que no nos han regalado nada, sino que nos lo hemos ganado pues con mucho sacrificio, obligando a sacar la cabeza del Pantanero. Y es una canción que yo creo que va a gustar muchísimo. Esa es la número 110, En Mi Voz. 110. Esa 110 he grabado dos de Areli Fenao, he grabado una de José Luis Ortúa y he grabado otra de Martín Ortúa y otra de Elías Ravelo, el difunto amigo nuestro, que es una canción que ha gustado muchísimo y que yo quiero amarte. De resto, todas las otras canciones son de mi autoría y aparte de eso sigo componiendo música para todos los artistas también. Aquí está Yo Quiero Amarte, vamos a escuchar un pedazo. Dice, quiero contigo compartir mi almohada, yo quiero sentir el calor de tu piel, quiero despertarme en una mañana. Ahí escuchamos la canción de fondo, Aregemiro. Yo Quiero Amarte llama esta canción, que forma parte también de nuestra programación 95.1 Andina Estéreo. Y así como esta canción, muchas más, 110 canciones ya, Aregemiro Jaramillo en su vida, en su carrera artística, como intérprete del folclor popular. Y nos trae para esta oportunidad una canción nueva. Háblenos de lo nuevecito que ya está empezando a sonar y que tenemos aquí en Andina Estéreo 95.1. Hombre, Jota, muy contento con la presentación de esta canción. Esta canción la grabé por allá a principios de enero y definitivamente desde que la escucharon aquí los críticos que siempre nos someten las canciones a un filtro de los más conocedores. Yo grabé cinco canciones, las sometí todas las cinco, pero esta fue la que todo el mundo votó porque es una canción que habla de un tema muy generalizado y no es porque no es lo duro a las mujeres. Igual también habrá obras así, pero definitivamente la plata es la que predomina. Aquí cualquiera queda bonito. Con plata así sea el teo más horroroso, pero si tiene una buena cuenta bancaria, pues eso le va a arreglar todos los defectos físicos. Y nos encontramos con eso y muy generalizado porque mientras uno tiene plata, tiene al lado la mujer más hermosa, la que le va a jurar amor eterno, pero cuando ya uno entra en bancarrota va a encontrar que eso era palabrería, que era mentira. Esto nació de un amigo que le pasó esto. Me contó la historia y ahí salió un amigo que pues estuvo su fortunita, su negocio muy próspero y tuvo su nena bonita, le mandó a hacer sus remienditos, le metió sus dos, tres remienditos en siliconita, la dejó bonitica y todo iba bien. Pero el hombre entró en quiebra, llegó a un momento donde ya le tocó irse, vivieron de los papás y ya la pelada sacó el cuerpo y se fue a vivir a Cali, a donde dijo que tenía mejores oportunidades de trabajo y después nos dimos cuenta que, o nos dimos cuenta de él que andaba por ahí también rebuscando de la vida de la manera más, como menos recomendada. Y ahí fue donde me contó la historia, mi hermano, ahora que estoy en la mala, la vieja ya ni me paga el teléfono ni nada, entonces de ahí me salió. No solamente lo que puede ocurrir a cualquiera porque es un tema definitivamente muy común. La canción entonces se llama Te Estorbo por Pobre, ¿no? Ajá, el hombre ahí me dijo, hermano, mira, es que se le ocurre porque la verdad es que el hombre quería como desahogarse en este momento, esa canción es la que lo arrulla a él, porque se identificaba, fue el protagonista de la historia y hombre, y yo también contento porque de paso le sirvió de desahogo a él como para sacarse ese trancón que tenía. Te Estorbo por Pobre es lo nuevecito y, bueno, un pedacito a capela, Argemiro, de Te Estorbo por Pobre. Eso dice, Hoy que ya estoy en la mala con la esperanza perdida Tú quieres abrir tus alas y emprender después la huida Quieres encontrar a alguien que te haya vivido de nuevo Yo te estorbo y por tu lado ¿Dónde me gasté la vida? Y suena mejor aquí en Antinés, pero... Listo, gracias Argemiro entonces por darnos a conocer lo nuevecito en 95.1 Vamos a escucharla completa como recomendada de la semana Se llama Te Estorbo por Pobre y, bueno, queda a consideración de todos nuestros oyentes Gracias por darnos a conocer lo nuevo y esta canción ¿Esta es la canción Siento qué? Esta fue la 108 y ahí ya he grabado pero este es el objetivo definitivo pero siempre va a ser la 108 en mi carrera Ajá, listo Bueno, aquí la tenemos entonces Vamos a escucharla completa y nos agrada pues que nos haya acompañado en el día de hoy y dando a conocer a todos los oyentes de Andina Estéreo todo lo que viene en cuanto a Argemiro Jaramillo de música y lo que está produciendo últimamente de estos trabajos discográficos lo más reciente y con los artistas que pues se ha unido para entregar lo mejor para la gente que gusta de la música popular en Colombia Jotica Miguel de Paglia a usted, a toda la audiencia de Andina Estéreo a todas las personas que han invertido en mí su buena voluntad han aportado su granito de arena a Doña Luz Barreto a usted a tanta gente maravillosa que me rodea y hombre ahí ven en YouTube también encontrar todos mis videos y de gustarse esta nueva canción de Tormo por Pobre mi Dios les pague un abrazo grande y por aquí les espera para echar frijolitos hombre Rostica en medalla Listo nos vamos a tener en cuenta muchísimas gracias Argemiro Igual un abrazo hermano mi Dios les pague Andina Estéreo 95.1 Vamos a escuchar completa canción bueno frijoles Dios mío y está haciendo hambre está haciendo como hambre las 12.47 vamos en este instante como recomendada te estorbo por pobre ahí está el lanzamiento recomendadísima aquí en Andina Estéreo viene la casilla número 8 esta es la canción recomendada recomendada de la semana esta esta es la canción recomendada de esta semana hoy que ya estoy en la mala con la esperanza perdida tú quieres tú quieres abrir tú quieres abrir tus alas y emprender después la huida quieres encontrar a alguien que te haga vivir de nuevo yo te estorbo y a tu lado fue que me gaste la vida al menos ten un poco de prudencia espera que el yo me vaya y ya lejos de mi presencia puedes rebajar tu orgullo hasta el nivel del deshonor repartiendo en cada esquina tu degustación de amor yo por lo menos en medio de la gente puedo caminar tranquilo y levantando la frente mi delito es la pobreza pero eso al final se olvida mientras tú por donde vayas llevas marcada tu vida siempre escuché que me amabas mientras tuve que ofrecerte y ahora que no tengo nada me condenas a no verte y ahí vas a buscar quien pague en efectivo tus tequieros y al acabar su dinero le dirás te veo y suerte al menos ten un poco de prudencia espera que yo me vaya y ya lejos de mi presencia puedes rebajar tu orgullo hasta el nivel del deshonor repartiendo en cada esquina tu degustación de amor yo por lo menos en medio de la gente puedo caminar tranquilo y levantando la frente mi delito es la pobreza pero eso al final se olvida mientras tú por donde vayas llevas marcada tu vida no tengo si me hang